Contreras, golkeeper, Real Madrid, Legends. Con español, como lo que tú quieras. Nos vemos el próximo septiembre en India. Real Madrid contra Barcelona. Nos vemos y disfruta este mes. Gracias. Michel Salgado, el lugar más importante en la historia del club. Ok, esto es Michel Salgado y quiero decir hola a la India. Estaremos ahí contra Barcelona y ganaremos el 15 de septiembre. Nos vemos ahí chicos. Iván Perez, uno de los Real Madrid Legends. Hola Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde aquí del Santiago Bernabéu, que jugamos ahora con las leyendas. Esperamos estar dentro de poquito tiempo allí con vosotros en la India. Un saludo a todo el pueblo indio y espero vernos pronto y que vaya mucha gente en el partido que vamos a jugar. Muchas gracias. Adiós. 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 Si, soy Víctor Sanchez de Lama del Real Madrid. Estuve en el equipo que venimos la Liga 7 de Champions League en Ámsterdam. Reionamos todos los colaboradores indians y los fans que tenemos desde Real Madrid. Esperamos el 15 de septiembre en la India, en el Big Clásico, vamos a jugar en el Legends Clásico contra el Barça. ¡Hola y bye!